Están con nosotros Nelson Landestoy, director del Patronato Ganadero y presidente del Comité Organizador del Festival Pecuario. Ahora en el 2022, ya pronto lo vamos a tener ese festival. También está Felipe Troncoso con nosotros, miembro del comité. Gracias a los dos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Despertador. Hablemos de este festival. Muchísimas gracias por lo que nos viene. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a tener en el festival? ¿Cuándo inicia? ¿Dónde será? Cuéntenos todos, por favor. El Festival Pecuario 2022 inicia mañana miércoles 26 hasta el domingo 30. Para toda la familia hemos preparado un programa amplio y participativo donde vamos a tener el caballo en su máximo esplendor durante toda la semana. Vamos a tener mañana un rodeo demostrativo, vamos a tener un desfile de caninos. Vamos a tener un desfile de todos los animales que van a estar ahí en las instalaciones de la ciudad ganadera. El día jueves vamos a tener la competencia de razas equinas, vamos a tener todas las razas de equinas del país. El viernes vamos a tener rodeo reining, o sea, competencia de enlace. El día sábado vamos a tener nuestro caballo nacional, el caballo de paso higüeyano, desde las 11 de la mañana. Y a las 10 también va a arrancar lo que es el Festival Yorkie para los amantes de las mascotas. Vamos a tener el domingo nuestro rodeo final y vamos a tener dos días educativos. Qué chulería, ¿eh? Sí, vamos a tener dos días educativos que es para ganaderos y técnicos. Uno es el jueves 27 y otro el sábado 29. Pero además, eso ayuda para que nuestros hijos puedan entender un poquito más del campo, porque con la tecnología solamente están enfocados en ella. Las actividades familiares, ya usted ha mencionado, van a ser de qué hora a qué hora, y sé que serán hasta el domingo, desde mañana, miércoles. Así es, así es. Los invitamos a todos. Como ya decía el compañero Nelzin, vamos a arrancar mañana. Desde mañana estaremos en este festival donde tendremos para los niños como preguntas. Pues va a haber, tú sabes que los niños tengan contacto con los animales, vamos a tener ganado de carne, vamos a tener ganado vino caprino, vamos a tener también el, vamos a decirlo así, como yo le digo, la excursión infantil, que los niños llegan con su padre y dan el recorrido por todo el recinto, va a haber actividades sin número para todos los niños y para todas las familias nacionales. Sí, pero además el tema de poder ir en familia, y quisiéramos saber desde qué hora, nuevamente le pregunto hasta qué hora van a estar estas exposiciones, eso unifica, ayuda, pero además ayuda también a que esa cultura, de que lo del campo también es necesario, se imponga. Es correcto, si estaremos, mira, todos los días arrancamos con actividades desde las nueve de la mañana, desde las nueve de la mañana, diez de la mañana, otro día, un día a las nueve, otro día a las diez, desde temprano, hasta la noche, hasta las diez de la noche, ocho de la noche, nueve de la noche, tenemos actividades artísticas también, vamos a tener actividades artísticas dos días, vamos a tener los rodeos, por ejemplo, el rodeo que es, le encanta a toda la ciudadanía, ese va a ser el gran rodeo, va a ser el domingo, o sea, en la noche, a las ocho de la noche, el gran cierre, y vamos a tener presentaciones artísticas también el viernes, el jueves también, o sea que... Se va a exponer, pero también se va a vender. Sí, hay mercados populares, va a estar también la industria, ofreciendo productos de la canasta básica a muy buenos precios, vamos a tener Inés, pero vamos a tener los mercados populares. Eso va a estar chulísimo, ¿eh? Así es, pero lo más importante es que lo que quiere el Patronato Nacional de Ganaderos, trayendo el campo a la ciudad, es que de primera mano los consumidores, que son todos los dominicanos que nos acompañan y que nos visitan, que puedan palpar el desarrollo de la ganadería, que puedan ver los actores principales, que son los productores, e interactuar con ellos, para que tengan, para que lleven el mensaje de que los productores nacionales producen con calidad, producen con calidad y tienen el compromiso de que producimos para un mejor país. Nosotros pudimos darnos cuenta de eso en la pandemia, de que República Dominicana fue autosuficiente en todos los productos de la canasta básica, porque contaba con hombres y mujeres del campo que trabajaron para eso. Eso es lo que queremos seguir desarrollando, eso es lo que queremos seguir mandando ese mensaje a la ciudadanía, a toda la población, de que vayan a ver sus productores, que vayan a apoyarlos y que sigan consumiendo los productos de producción nacional. Además, ahí van a estar los productos en intermediario, fresquecitos. Que vayan en familia, sobre todo para compartir, para recrearnos, para crear recuerdos bonitos de esos animales, poder tocarlos, conocerlos. Felipe, repítanos de qué hora a qué hora, yo sé que empiezan mañana, el lugar específico, para que toda la familia se des cita a apoyarlos a ustedes. Así es, estaremos desde mañana, la inauguración a las 6 de la tarde, entonces todos los días... Yo imagino que en grande la inauguración. En grande, así es, así es. Y vamos a tener un rodeo de exhibición mañana también. Va a haber un espectáculo de Máquina contra la Bestia. Es donde habrá una competencia, va a haber bien chulo mañana eso, donde va a competir un caballo contra un motor. Así que no se lo pueden... Yo quiero ya esa. Sí, a ver cuál lo hace más rápido. ¿Lugar? Lugar en la Ciudad Ganadera, los esperamos aquí en el Lóbalo Central. El festival va a ser desde mañana miércoles hasta el domingo, y todos los días desde las 9 de la mañana, pues tenemos actividad hasta la noche para la familia completa dominicana. Allá los esperamos. Y lo más importante, que es totalmente gratis. Gratislandia, ¿a quién le gusta eso? Pero además el tema de poder ir con toda la familia, y no tener que buscar... Ay, ¿y dónde voy a dejarlo, muchachos? Eso es un palo. Voy a ir aunque sea dos veces, voy a ir mañana a ver la pelea de... Máquina contra la bestia. Máquina contra la bestia, a ver si voy el fin de semana. ¿Qué le hace más rápido el recorrido, si un motor o un caballo? Eso va a ser un espectáculo mañana. Bueno, ustedes apuesten, mañana va a ser un día determinante. Gracias por estar con nosotros, Felipe y Nelson, suerte en esta actividad, y el pueblo a apoyar a estos ganaderos que se trasladan desde sus campos para que en la ciudad podamos tener y disfrutar de todas las bondades que tenemos en nuestros campos. Gracias a ustedes y los esperamos por allá. Gracias a ti por la invitación y los esperamos. A sus órdenes. Muchas gracias. Con ustedes despedimos en el día de hoy. Gracias, señores, por la sintonía. Hasta mañana, se acabó el negocio. Hasta las 8 de mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.